Andrés Guzmán Caballeros, el nuevo comisionado presidencial para derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador. Es colombiano y terminó como comisionado para los derechos humanos y la libertad de expresión del gobierno también de Nayib Bukele. Andrés, gracias por estar en Caracol. Ahora, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días a toda la audiencia. Andrés, ¿cómo termina un colombiano siendo comisionado para los derechos humanos y la libertad de expresión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En mi vida profesional he trabajado como profesor y como consultor de distintos países en temas normativos, dictando conferencias, charlas, haciendo análisis técnico de leyes. Entonces, así llegué a El Salvador hace más de un año, hice una consultoría y estuve dictando clases al alto gobierno, donde tuve la oportunidad de conocer al presidente Nayib Bukele, quien tuvo a bien hace poco tiempo, de invitarme a dictar una conferencia sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Y pues allí recibí la invitación, muy, muy, muy agradecido y además muy honrado, pero pues con un reto gigantesco en un tema que es bien complejo en este país. Los leemos ya en Facebook, estamos empezando a leer sus comentarios en nuestras redes sociales, estamos en TikTok también, estamos en YouTube para que nos comenten sobre el tema del día. Andrés, usted tenía un laboratorio de ciberseguridad acá, ¿cierto? Sí, hace algún tiempo. Andrés, ¿cómo, digamos, termina eso compaginando? Pero también usted también trabajó después en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí, bueno, pues toda la vida he trabajado en temas de delitos informáticos, en temas de seguridad de la información, de derecho al buen nombre. Trabajé en la Defensoría del Pueblo desde el año pasado, estuve como defensor delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión, y bueno, de allí pues recibí la invitación del gobierno de El Salvador, y eso fue lo que, digamos, mi experiencia en esos temas. Allí en la Defensoría adquirí bastante experiencia, y ayudé a hacer normas en Colombia, y muchísimos proyectos importantes en derechos humanos, lo que me trajo, pues, finalmente aquí a El Salvador. Usted, Andrés, más temprano en la radio manifestó que en El Salvador hay un régimen de excepción sustentado. ¿Por qué? Bueno, porque así lo decidió el Congreso acá, pues, se llama el órgano legislativo, y ellos, pues, tuvieron a bien llevar hasta hoy un régimen de excepción, ¿no? Que es un régimen en el que hay algunos derechos que se suspenden para los ciudadanos, eso con el fin, pues, de lograr lo que hoy en día existe acá, y es una seguridad y, pues, una paz. Después de un 30 años de una zozobra gigante y, pues, de una guerra interna civil, en donde había un reclatoamiento forzado de los niños, donde no se respetaban las mujeres, donde había una extorsión sistemática de las pandillas a la ciudadanía. Bueno, pues, digamos que para eso, para llegar acá, a la tranquilidad, pues, tuvieron que llegar a un estado de excepción que el Congreso, pues, aceptó, ¿no? Sí. Usted, como comisionado para los derechos humanos, es que si algo ha llamado la atención en su cargo, Andrés, como comisionado para los derechos humanos y libertad de expresión en ese país, por las denuncias que han llegado de medios independientes, en especial en el tema de las cárceles. ¿Cuál es su posición en este momento? Bueno, la idea es ser un oído gigante y abierto para que cualquier persona o cualquier entidad que crea que han sido vulnerados los derechos humanos venga y hable con nosotros. La política del presidente Bukele es abrir la puerta y los oídos a cada situación y darle por intermedio a esta comisión tránsito a todas las solicitudes y ver desde la más pequeña hasta la más grande todos los salvadoreños tienen derecho a la paz, a la libre locomoción, a la tranquilidad, a vivir bien. Y ese es un objetivo fundamental. Y los derechos, pues, son absolutos. Entonces, quienes están privados de la libertad también tienen derechos y también estaremos muy atentos a ellos. Yo llevo un día en el cargo, pero la idea es que la comisión lo vea. Andrés, pero digamos el tema de las denuncias de personas que dicen que por el simple hecho de que estén tatuados los estigmatizan de pandilleros e inclusive hay denuncias de medios independientes que terminan en la cárcel, gente que no tiene nada que ver con las pandillas. ¿Usted está dispuesto también a investigar esos casos? La verdad es que aquí existe Procuraduría, Fiscalía y la idea no es que el gobierno asoma los roles de la justicia. Cada uno tiene su rol independiente y evidentemente el tema es analizar cada caso, ser un link de conexión entre las entidades de gobierno y entre las entidades que garantizan los derechos humanos para lograr que no haya ningún caso de violación de derechos humanos y en los que existan las violaciones tomar las medidas inmediatas necesarias para que esto no siga adelante. Si hay una persona que fue detenida de forma ilegal o una persona que no tiene nada que ver con las pandillas y está detenida, pues veremos su caso. La idea es analizar absolutamente todo, que no es algo nuevo, siempre se ha venido haciendo, pero el gobierno quiere colocar especial atención en esto y pues para eso me designó como quien es el comisionado hoy en día en Derechos Humanos y Libertad de Estado. Usted dijo en Mañanas Blue, comisionado, que el Salvador necesita medidas urgentes de derechos humanos para seguir con las políticas. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, pues la verdad es que esas medidas deben salir de un análisis de la realidad de contexto. Entonces nos toca pues llegar a hacer una investigación, hacer un análisis de lo que está sucediendo, de las denuncias que existen de violaciones de derechos humanos, ver lo que existe igual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en todas las entidades para poder tomar decisiones y poder hacer de forma urgente y tomar medidas para en los casos que haya algún tipo de violación de derechos humanos que cesen por parte de cualquier tipo de autoridad que dependa en particular del Ejecutivo. Pero me llama la atención otra palabra que usted utiliza con esas medidas. Dices que son medidas extremas. La verdad es que estamos en un estado de excepción en El Salvador. Es un régimen excepcional en el que se tomaron unas medidas muy extremas como poder detener a las personas, como poder llevar a las personas a la cárcel en un momento determinado como ha sucedido y eso requiere para restablecer el estado pues algunas medidas extremas que hay que analizar una a una frente a cada caso particular, frente a cada una de los derechos que fue restringido. Entonces pues hoy no, la verdad, Juan Camilo, yo no le puedo decir cuáles son esas medidas porque pues es una cuestión propia del análisis de cada uno de los problemas y pues generar ya sean leyes, ya sean procesos, ya sean acuerdos, mediaciones para poder pues digamos que volver a un estado de tranquilidad. Volver está entre comillas porque recordemos que El Salvador es un país que lleva más de 30 años en una guerra interna, ¿no? Entonces pues es que exista una estabilidad y que las personas en El Salvador puedan gozar por fin de sus derechos. Andrés, ¿este es un nuevo cargo creado en el gobierno de Bukele? Sí, señor, es un nuevo cargo. O sea, usted está estrenando el cargo. Sí, estoy estrenando el cargo. ¿Cómo se va a conformar el Comisionado para la Libertad de Expresión y Derechos Humanos? ¿Usted va a poder...? ¿Qué departamentos va a crear en el comisionado? No sé, ¿cómo va a funcionar ese cargo? Bueno, pues la comisión tiene un equipo técnico que se encarga de hacer análisis de los casos, un equipo legal, un equipo de manejo, digamos que de psicológico, por decirlo así, de las situaciones, geopolítico, para poder llegar a contextos o a realizar y entender qué es lo que está pasando. Además de eso, tenemos un equipo también de investigación de campo para poder entender la situación de las personas, aquellas personas que han estado en desplazamiento forzado. Recordemos que en El Salvador millones de salvadoreños se han tenido que ir por la violencia, familias que no se han vuelto a ver durante muchísimos años porque eran perseguidos por las pandillas, personas a las que les mataron su familia, a las que familias enteras que vivían en barrios distintos y no se podían hablar, niños que jamás habían podido jugar un partido de fútbol porque tenían prohibido hablarse entre ellos. Todas esas cosas tenemos que analizarlas y comenzar a buscar un equipo de trabajo, soluciones de la mano con las entidades del Estado. Eso digamos que nos vamos a crear, digamos que no podemos hacer y ocupar lugares que ya tienen otras entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador o como la Fiscalía de El Salvador, pero la idea es interactuar con ellos para lograr una recomposición social. Pero Andrés, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos independientes y de organismos internacionales que también han hecho denuncias de El Salvador, seguramente van a preguntar quién es el comisionado para la libertad de expresión y derechos humanos y a usted le llegarán esas investigaciones. ¿Qué va a hacer con esas investigaciones en sus manos, con esos documentos, Andrés? Claro, nosotros vamos a analizarlos, a buscar qué es de las competencias del Ejecutivo, de la Presidencia de la República de El Salvador y hacer la interconexión con las demás entidades del Estado o con las entidades internacionales que se requiera para poder resarcir esos derechos y hacer el análisis de cada uno de esos casos. Sí, ven Andrés, el único contacto que usted tuvo con el presidente fue en ese evento, en ese foro que me dijo que lo invitaron. No, lo que le digo, yo hace más de... hace un año vine aquí varias veces a El Salvador y tuve la oportunidad de hablar con él de muchísimas cosas y pues la última vez ya hablamos de esto, pero pues he tenido contacto directo con el gobierno de El Salvador ya en varias ocasiones. ¿Qué le ha dicho él? ¿El que le ha encargado al momento de que le dio la noticia que usted va a ser el nuevo comisionado? ¿El que le dijo cómo le presentó el cargo? ¿Cuál es la idea del cargo? Pues en resumen es lo que le digo y pues digamos que está en un decreto de nombramiento que es de público conocimiento, en el que el encargo es pues ser la mano del gobierno nacional en cuestiones de derechos humanos y libertad de expresión y trabajar con que esas garantías sean reales. Oiga Andrés, venga, siendo ya para cerrar, siendo sinceros, usted se imaginó... Bueno, usted sabe que yo lo consultaba para el tema de ciberseguridad aquí en Colombia. Ese Andrés Guzmán que hablaba también en un laboratorio muy bien formado y muy reconocido aquí en laboratorio de ciberseguridad, se imaginó llegar a ser comisionado para los derechos humanos en un país pues con tanta coyuntura como lo es El Salvador y con tanta noticia a nivel mundial precisamente en ese tema. Bueno, pues hace bastante tiempo comenzaré a trabajar en la Defensoría del Pueblo en el tema de los derechos humanos. Dejé atrás todo lo que era forense y ciberseguridad y me dediqué de corazón de lleno a trabajar por los demás. Estuve aprendiendo, analizando y entendiendo. Además, yo creo que las personas debemos reinventarnos todos los días y hacer las cosas que de corazón amamos. Y yo creo que es más que un trabajo, es un deber humano venir a un país y poder poner un granito de arena. Hay gente aquí que ha sufrido muchísimo, hay familias completas, hay desplazamientos, hay niños. Yo creo que es un país con tantas necesidades y yo puedo ayudar en algo, voy a colocar todo, voy a hacer lo imposible por ayudar en este país y por dar la mano para que El Salvador salga adelante, para que puedan vivir en paz. Y digamos que creo que es una obligación grandísima, un honor gigante, pero la responsabilidad es inmensa. Es Andrés Guzmán, el nuevo comisionado para los derechos humanos y libertad de expresión en El Salvador colombiano, que hoy también está ocupando las tapas de todos los diarios aquí en Colombia y por supuesto en ese país. Andrés, mucha suerte en ese cargo, de verdad que le deseamos muchos éxitos y sobre todo, como dice usted, resultados en todas las investigaciones que hoy también tiene El Salvador en este tema de derechos humanos y libertad de expresión. Gracias Juan Camilo, un saludo muy especial.